Bien, señoras y señores, gracias por continuar con nosotros, eso que ustedes vieron ahí es una promoción que está haciendo el Comité Organizador del Bicentenario de San Cristóbal, que comienza el día 9 de este mes, y para ello tenemos con nosotros José Napoleón Domínguez, director ejecutivo del Bicentenario de San Cristóbal, y además un gran deportista. Y Tito Hernández, miembro del Comité Organizador, ex ministro de Agricultura, que también está con nosotros, y son miembros del Comité Organizador. Bueno, pues bienvenido y cuéntenos cómo va eso. Buenos días, buenos días. Tengo una campaña con el artino, pienso que es muy oportuna, a propósito de los 200 años, recuperar a los caimanes. A los caimanes del sur. Bueno, muy agradecido de la oportunidad, que es un honor. Bueno, en San Cristóbal habría muchas cosas que recuperar, no solamente los caimanes, pero este Bicentenario está sirviendo precisamente para eso, para unir a San Cristóbal, para unir a los San Cristóbalenses, digamos alimentar la cohesión social necesaria en San Cristóbal y elevar el orgullo, por qué no decirlo así, de la población. Hay mucho entusiasmo, hay mucho interés de la gente en saber lo que se va a hacer y en participar. Le preguntaba, y yo creo que lo hice un poco fuera del aire, yo no sé si nos tomó la cámara un poco a hablarlo, le preguntaba que si San Cristóbal está limpio. Yo creo que estos 200 años serían una coyuntura fantástica para... Parte de las actividades que ustedes van a hacer, que son muchas, porque creo que va a comenzar en junio hasta diciembre, hacer un programa, un plan para higienizar la ciudad. Yo creo que eso levantaría la estima a los municipios. Sí, se está trabajando en eso. Se está mejorando la recogida de la basura y la limpieza. A higienizarla y a señalizarla. Exactamente, incluso se hicieron unos trabajos en el vertedero, compró PEP, y el vertedero ha mejorado bastante. Y lo mismo con el asunto de la recogida y la limpieza. Todavía nos falta cierto camino que recorrer para estar en un 100%, pero el alcalde José Montaño ha hecho un gran esfuerzo para mejorar la limpieza en la ciudad de San Cristóbal. En el caso de... Pero ustedes comienzan el jueves ya los actos, ¿verdad? Sí, el jueves se inicia, es la apertura del... El jueves 9. Exacto, la apertura del Bicentenario. Va a haber un acto a las 8 de la mañana frente al ayuntamiento, el enestamiento de la bandera, con un nutrido grupo de cadetes de las diferentes entidades de las Fuerzas Armadas. Va a haber una homilía allá en la catedral, Nuestra Señora de la Consolación. ¿Se va a hacer frente al ayuntamiento? Sí, va a haber una conferencia también del... Pero es una calle muy activa. Sí, muy activa. ¿Cómo van a hacer con el tránsito ahí? No, se cierra el tránsito, se desvía momentáneamente. Y va a haber una charla también inmediatamente después del TVU con el presidente del Tribunal Constitucional. Y entonces en la tarde también van a haber una serie de actividades. En una de estas actividades que tienen ustedes, el presidente Abinader va a estar... O sea, hay programado que él esté en San Cristóbal durante estos días festivos. Creo que va a estar, si empieza el 9, va a estar en la Cumbre de las Américas. Empieza desde el 6 hasta el viernes. Pero yo supongo que como se trata del bicentenario de una ciudad tan importante, por donde inició y se firmó la Constitución de la República, creo que es factible que se haga algún tipo de actividad con el jefe del Estado. Sí, el presidente del Comité Organizador del Bicentenario, José Montaz, ha estado en conversaciones con el presidente a ver si se logra su presencia. Pero sabemos que el presidente tiene una serie de compromisos ahí que... Cuando viene a ver, le van a imposibilidad estar. Pero estamos esperanzados en que él va a participar. En los 200 años que va a tener San Cristóbal, ¿qué le hace falta? Una obra fundamental que los municipios de uno y de otro lado se pongan todos de acuerdo diciendo, necesitamos esto que sea la prioridad de San Cristóbal. No, San Cristóbal lo necesita todo. Sí. Toma en cuenta que San Cristóbal lo necesitamos. Pero hablamos de la prioridad fundamental. Está bien, pero lo que te quiero decir, para que tú tengas una idea, San Cristóbal aporta casi 100 mil millones de pesos al presupuesto nacional. Y la inversión histórica de los gobiernos, en sentido general, es de 1.200, 1.300, 1.500 millones. Y eso es lo variado. A propósito de la pregunta de Camineros y ese intento de decir lo que falta, los otros días creo que fue, no sé si fue en el Dino que trajo unas imágenes, de unos productores en la zona, haciendo un camino con pico y pala. En la cola y Valentín de Muchagua. Bueno, ahí en esa zona. A propósito de estos 200 años, yo sé que ustedes van a hacer muchísimas actividades de carácter social, religiosa, de alienación, deportiva, pero se han trazado a hacer una, identificar tal vez esa, lo que pudiera hacer un plan para recuperar a San Cristóbal. Claro, no, San Cristóbal lo tiene. O lo tiene usted. Claro, lo tiene. Lo que pasa es que no ha sido asumido en términos reales. Por ejemplo, San Cristóbal demanda, en términos de prioridades, una ciudad sanitaria. ¿Una ciudad sanitaria? Claro que sí, porque ya el hospital de San Cristóbal, con los Trujillo que se construyó, era un hospital regional. Pero nadie puede pensar que un hospital ahora, de esa naturaleza, tiene características regionales. El sur necesita, sin tener que entrar aquí a la capital, un centro, una ciudad hospitalaria. Pero además, San Cristóbal necesita que el Ministerio de Turismo le dé más apoyo, porque usted tiene los ingenios de Niguo abandonados todos, la iglesia de Niguo abandonada todos. Ustedes tienen la toma que quizás fue el primer lago que se hizo artificial aquí en el continente, en la República Dominicana. La primera presa. O sea, ustedes tienen una serie de condiciones especiales que no han sido explotadas turísticamente, históricamente y culturalmente, bajo ninguna circunstancia. Entonces, todo eso. Y pertenece, creo que al cuarto polo turístico del país, si no me equivoco. Sí, sí, claro que sí. Y precisamente el Bicentenario es para eso. Allí se han estado haciendo una serie de reuniones en el comité organizador con Pérez Montaz y con la gente de Patrimonio Cultural, precisamente para declarar el centro histórico de San Cristóbal. ¿Por cierto, está abierta la iglesia donde estuvo el previsto? No, está cerrada porque está en un proceso de deterioro. Pero está en el centro de la ciudad. Claro, también se ha visitado esa iglesia y en estos momentos hay una comisión que está trabajando en la elaboración del presupuesto para entregarlo al Presidente de la República para lograr su reparación ahora en ocasión del bicentenario. Hay una parte fundamental que es en el deporte, en lo que es la recuperación de los estadios, ¿verdad? Sí. Que esa ciudad de San Cristóbal pueda tener un equipo profesional que en el caso del baloncesto se mantiene año tras año con su torneo y creo que ahora la Liga Nacional de Baloncesto tiene a San Cristóbal, se juega los domingos a las 8 de la noche ya, cosa que y siempre los san Cristóbalenses, los deportistas, los fanáticos han actuado con mucha decencia y han mantenido. Bueno, eso es que bueno. Para no perder el café, Caminero. Para responderle a Caminero, nosotros necesitamos compartir un cafecito con ustedes. Para que vea bien. No, pero mira, déjame decirle algo. Por cierto, yo le voy a decirle a ustedes, para que ustedes lo sepan, que aquí este señor, este señor, que es más liceísta que los dueños del liceí, y Laura Castellano, que es más tibareña que los propios ciudadanos, mi sangre es azul, mi sangre es azul, mi sangre es azul. Y el único, el único fanático de los caimanes aquí soy yo. Yo recuerdo que teníamos que llenar play toda la noche. Tú tienes que ser lo que imanes, tú tienes que ser lo que imanes. Para mí lo más grande del mundo ha sido yo cambiar de liceí a lo que imanes. Y quédame sin equipo. Sin morar, pues yo le quedé sin equipo. Te quedaste tú sin equipo, yo no me quedé sin equipo. Yo sigo siendo bello, porque la ley no la han eliminado. No te quedaste con equipo, porque tú no hiciste pues otra vez antes de liceísta. Sí, pero eso es una cuestión de orgullo. Pero miren, en el Bicentenario, hay una, en el presupuesto global del Bicentenario, que asciende a unos 42 millones de pesos. Hay una buena partida para una serie de actividades deportivas desde el 9 de junio hasta el mes de diciembre. Porque realmente hay que revivir el deporte. El deporte está en una situación un poco y tenemos que revivirla. Porque por eso tenemos tanta gente en los hospitales. Porque hay cosas que se pueden resolver simplemente con hacer actividad física y deportiva. A veces eso es más importante que una ciudad sanitaria. Todo el mundo recuerda que San Cristóbal era una potencia en judo, en karate, en béisbol. Y todo eso se dio al suelo. En ajedrez. En ajedrez. Bueno, hay una, San Cristóbal incluso tiene una escuela de música, que no sé si la tiene en funcionamiento. En la Pablo Fláez. En el liceo. En el liceo de música. Sí, se reparó, está, el reparador estaba funcionando. Y por eso sería tan importante usar el Bicentenario para identificar un potencial desarrollo de San Cristóbal. Por ejemplo, ¿quién hablaba del asunto del turismo? Ustedes tienen una costa marina interesantísima allí, que está cerca de la ciudad, está cerca del aeropuerto. En 15 minutos llega uno ahí, 15, 20 minutos está uno en San Cristóbal. Es decir, y por eso es importante limpiar la ciudad, ¿eh? Porque la ciudad limpia le cambia la cabeza a la gente, la conducta. Sí, pero tú dices limpiar la ciudad y darías la impresión de que te llene basura. No lo está. No, 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 no. A lo que tú te refieres yo estoy de acuerdo. Cuando digo es limizar la ciudad, o revisarla, señalizarla, asfaltarla, la montaña de ropa. Entonces hay que resolverlo. Y déjame decirte, la idea del Bicentenario es de doble propósito. Un primer propósito de celebrar el orgullo de ser el municipio que dio origen a la fundación de la república. ¿Estamos de acuerdo? Mira un elemento tan simple como este, que parece elemental, pero que generaba mucho flujo en San Cristóbal. La gente iba a comer pastel en San Cristóbal, y yo no sé si lo sigue haciendo con la misma intensidad que lo hacía antes. Pero precisamente el Bicentenario para eso, pues... Pero ese es un factor de convocatoria turística. Claro, claro. El Bicentenario está ahí, ¿verdad? Sí. El Bicentenario está ahí. Y el que era de Pepe Rosón... No, ya no está. Ya no está. Ya no está. No está, bueno. Pues imagínese usted. Oye que lo trajo aquí a la capital. Pero todavía hay que ir. Usted va allá a San Cristóbal y la visita obligada es ahí a Nechichí. Pero precisamente ese es uno de los objetivos del Bicentenario, Percio. Recuerda que a San Cristóbal la elevaron a común de la antigua provincia de Santo Domingo, el 9 de junio del 1822, cuando todavía no teníamos la República Dominicana. Y ese hecho contribuyó a que se acelerara el proceso de independencia nacional. Porque San Cristóbal tuvo una participación estelar en todo lo que tiene que ver con la consecución de la independencia nacional. Sí, no lo tiene. El Bicentenario tiene todo... ¿Tiene mérito suficiente para histórico, para ser una ciudad... Con esos objetivos. Ok, entonces en la parte final llegando. Ustedes comienzan el día 9 ¿hasta cuándo? Hasta el mes de diciembre del pulsante año. ¿Todos esos meses? Van a haber actividad de las temporadas. Ustedes están como en la temporada ciclónica. Le pasan un poco. Generalito, hay algo que importante decir. La temporada ciclónica termina en noviembre. No está, Tito. Hay algo que importante decir. Llamar la atención del administrador del Banco de Reserva. De IEI, por decirlo así, de las instituciones del gobierno y del sector privado para que colaboren con la celebración. Y IEI no le ha dado ningún respaldo. Está en ese proceso. Está en ese proceso. Está en ese proceso, claro. Bueno, Rafael Sala 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 Seguro. No, 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 porque hay que ser juntos. Dentro de los programas de la celebración está la reparación de la iglesia principal. Además de, déjenme decir, ustedes tienen la ventaja de que ustedes son San Cristóbal en la provincia que más agua le da a la capital. Totalmente. y más de todo y materiales de construcción mira sangre toda la puerta más impuestos que la misma capital que lo aquí señores la rueda de prensa es el lunes el lunes a la 10 de la mañana en la gobernación provincial ahí estará un equipo de nosotros y ustedes tres tienen una invitación especial aquí está gracias muchísimas gracias denme un saludo como de ambas sangre toda a víctor manuel no va el copio gracias